Con muchas expectativas por este ciclo que bien decías vos arranca nuevamente aquí en nuestra ciudad, tan importante para la cultura de nuestra ciudad y de la región, bueno, hoy nos toca arrancar con el chelo, con este espectáculo que nosotros denominamos Mano a Mano por Entre Ríos y bueno, esperando nomás, tuvimos un poco de lluvia hoy, bastante. Bastante lluvia, eh. Bastante que por ahí, bueno, a nosotros es como que nos complica un poquito pero a su vez nos pone contentos porque trae alivio para la gente del campo y bueno, para mucha gente que nos sigue y a la cual nosotros le cantamos así que nada, con muchas expectativas como te decía, ya esperando en un rato para arrancar con esto. Ya con el chelo, más allá, como te decía el otro día, que formamos parte de un grupo que tiene una vasta trayectoria representando la música de nuestra provincia como la chamarrita, fundamentalmente, el tanguito montielero, chamamé, rasguido doble es como que sentimos y tratamos de trasladar a la gente a recorrer la provincia a través de nuestras canciones, con sus paisajes, con las costumbres de la gente. En eso más o menos se basa esta hora y media casi de cancionero entrerriano que forman este espectáculo. Bien, con un costo de mil pesos, ¿verdad? Así es, así que bueno, esperamos si alguien más se quiere arrimar seguramente creo que hay lugar, así que los esperamos para pasar un rato lindo de música. Es un honor y es lo más lindo siempre volver a cantar a nuestra ciudad nos gusta andar por todos los lugares que andamos, pero bueno, con nuestra gente siempre es distinto esto lo llamamos mano a mano porque es un mano a mano entre el chelo y yo y es un mano a mano con la gente también, estamos como en un contacto más directo así que bueno, eso es muy lindo para nosotros y como te decía, ni hablar esta posibilidad de reencontrarnos siempre con la gente de nuestra ciudad. Con el chelo ya, como te decía, son más de 30 años que venimos tocando juntos hoy me acordaba, por ejemplo, cuando éramos unos pichones todavía ya por el año 93, que acompañamos a los hermanos Cuesta, Cosquín, bueno y después vinieron tantos festivales que a uno le fueron dando experiencia también y tantas cosas lindas, así que bueno, nada, una alegría muy linda y bueno, a disfrutar de una noche de música.